Para circular aquí en Quito, lo que se tiene que hacer es sacar la revisión técnica vehicular. ¿Por qué no son? Aquí, en Quito, se le revivan los gases, los frenitos, las dentitas, todo. Aquí existe una ordenanza municipal y también la Agencia Nacional de Tránsito emite una resolución donde todos los vehículos que circulan en la red vial de Ecuador tienen que pasar una revisión técnica vehicular. En redes sociales está circulando un video en el que un agente de tránsito detiene la marcha de un conductor e intenta sancionarlo bajo la premisa de que por no haber aprobado la revisión técnica vehicular en esta ciudad de Quito, el mencionado automotor no podría circular, cosa que está absolutamente alejada de la verdad. Al respecto, la ley de tránsito reformada y vigente desde el 10 de agosto del año 2021, en el artículo 206, el primer inciso, parte final, indica, leo textualmente, la revisión técnica vehicular realizada en cualquier parte del territorio nacional será suficiente y válida para transitar libremente en todo el territorio ecuatorial. Es decir, que la supuesta sanción que intentaba imponer el agente de tránsito era arbitraria, ilegal y hasta absurda. No te dejes sorprender, somos de Estudio Jurídico Especialista en Tránsito, Vialidad y Asegurador. Visítanos www.asistencieregalvehicular.com